Después que se diera la noticia del cierre del módulo del IMSS el 1 de enero del 2011 donde las empresas o patrones realizan las afiliaciones de los empleados y el pago de los seguros por lo que ahora tendrán que viajar a Playa del Carmen a efectuar el pago patronal para las inscripciones el director del hospital en Cozumel Arturo Villanueva Marrufo critica y asegura que el cierre afectará a la clase trabajadora Todo lo que en un momento determinado cualquier persona tenga que moverse de la comunidad económicamente si les afecta, todo lo que en un momento determinado se resuelva dentro de la comunidad de nosotros es mucho más fácil y mucho más ágil El Instituto Mexicano del Seguro Social esto ya compete a las autoridades de esta área tomar sus propias decisiones y los motivos por los cuales ellos así lo deciden El módulo de la Fonacot en la isla también se verá afectada debido a que comparten la base de datos de los trabajadores para acotejar posibles créditos aseguró Gema Tzulcanul La verdad siento que va a ser muy difícil para el trabajador Actualmente nosotros en Fonacot estamos manejando una base de datos en coordinación con el IMSS y al haber algún defecto en algún trámite a nosotros nos van a rechazar el crédito y al trabajador o la empresa se le va a ser más difícil poder hacer la aclaración porque tendría que viajar hasta Playa del Carmen Por su parte el líder de los zararifes en la isla acusa que Felipe Balán Representante de la CTM en Cozumel no hace nada para que este módulo permanezca en la isla Es un problema muy grande porque nuevamente se deja desemparados los compañeros trabajadores que no hay nadie quien vea esto pues de hacer también que el señor trabaje, que pegue el grito en el cielo que aunque él va a ser regidor allá que él haga algo por su parte como secretario general de la federación de que no se quede callado de que aunque sea un servidor público de entre poco pero él tiene voz en este asunto es una lástima que él pues no se ponga las pilas porque con él está la fuerza si él nos convoca a los 30 sectores, sindicatos es una fuerza tremenda pero el señor siempre te dice el que no se va a lograr antes de luchar dice que no se puede, por favor Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt Gracias por ver el video